Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña, acá estamos, del segundo volumen de Shintama, una obra de Hideaki Sorachi que ha sido animado completamente por el anime, que tuvo varias películas, que va a tener una nueva película animada y tuvo otros light actions, y que fue publicado originalmente en Japón por la revista Shonen Jump, por la editorial Shoei, ya también, en sus diferentes volúmenes unitarios, y que además pasó, directamente, hasta a través de los mares, por la editorial Beep Media en inglés, y esa es la edición que vamos a estar viendo hoy, en este segundo volumen, continuando con las aventuras de los pibes que te hacen de todo, que te hacen todos los trabajos, los lloros suya, así que, vayámonos del chito al vicio, pero antes que nada queremos agradecer a todos aquellos que nos siguen, que ven nuestros videos, que comparten, que están ahí whatsappeando, que estamos subiendo todos los días y todas las semanas, muchas gracias a ustedes, gracias por bancarnos siempre, a ver si, comencemos con esta segunda historia de Shintaba, con este segundo volumen, que tiene un montón de páginas, está hermosa esta edición inglesa, lo tenemos ahí, al anteojitos, claro que sí, flotando a través del espacio, con los anillos de Júpiter detrás, y con una tetera cayéndosele encima, tomándose unos tecitos verdes, como toman allá en Japón, y en la portada de atrás, nos encontramos ya acá, un poquito la sinopsis de lo que va a suceder, y esta imagen icónica, de todos los personajes que vimos en el primer volumen, pero al estilo de, nada más y nada menos, que como vivo, claro que sí, pero bueno, comencemos con esta historiaza, en este volumen 2, que se llama Fighting Joel Betongue with Fizz, las peleas deberían hacerse con los puños, lo cual es muy gracioso, ya que es una serie de samuráis y alienígenas, tenemos acá un poquito de la información de los personajes presentados hasta ahora, Katsura, que es de los rebeldes, la vieja Otose-san, Otose-san es la que les renta directamente el departamento, Shinpachi Shimura, que ha empezado a estudiar, va a trabajar junto con el último samurái que ha conocido, Shin-toki Sakata, un samurái que le gusta beber yogurcito de frutilla, y que le gusta pelear con espadas de maderas, y la alienígena Kagura, que tiene pinta de chinita, pero que tiene superpoderes alienígenas. Así que en este capítulo nos vamos a encontrar los, las lecciones, como dicen acá, número 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, una historia extra de Shiro Kuro, una de las obras originales del autor de este manga, y un par de hojitas extras. Pero ¿qué sucede? Vamos a ver que lograron salir de prisión tras haber sido inculpados de terroristas en el tomo anterior, y cuando estaban huyendo, un viejo se salió también de la prisión y la toma de rehén a nuestra Kagushita. Le dice a Shin-toki, dale, la voy a reventar, que encima Kagushita se queda acá dormidísima, la voy a reventar si no me llevas a ver a esta idol. ¿Eh? ¿Qué pasa con esta idol? Que es su Terakado, una jovencita que canta, de sí, pero canta canciones vulgares, canciones insultando a tu vieja, insultando lo que cocina a tu vieja, insultando la ropa que tiene tu vieja. Y aún así, Shin-toki lo lleva a este viejo que salió de prisión, y se encuentra en la tribuna cuando estaba yendo a Shinpachi. Shinpachi es el líder de los fanáticos de esta idol, ¡es un virgo fanático, sí! Pero también está la productora de esta cantante diciendo que este es su primer show, que no hagan lío ni quilombo, y la productora es la mamá de Terakado. Y el viejo, que se escapó de prisión, es el papá. Un papá que lamentablemente por seguir sus propias formas de vida, por ser brusco, por ser un tipo bastante ombliguete, terminó yendo de prisión en prisión. Y cuando era chiquito se despidió de la pequeña, de su pequeña hija, de la pequeña Terakado, pero le prometió, sin decirle que era su viejo, que cuando ella fuese cantante y hiciese su primer show, la iba a llenar de rosas rojas. Una promesa que él tiene en mente todavía. Él ha logrado escapar de prisión, pero no le ha quedado plata para comprar esas rosas. Aún así fue a verla a su hija cantar. Y en medio de ese concierto, un alienígena devoto, que está acá con la panza a punto de comérselo a todos, tiene la enfermedad de querer comerse a sus idols. Le gusta canibalizar las cosas que ama. Entonces Shintoki, el viejo y los demás van a proteger a la pequeña cantante. Acá tenemos a Shinpachi que está como loco, así, a punto de protegerla. Y el papá logra escapar. Y gracias a Shintoki le da unas florcitas, unas florcitas chiquititas para su hija. Pero obviamente la cantante se da cuenta, igual que su vieja, que el viejo enmascarado era su papá. Y que estaba dispuesto a cumplir su promesa, a pesar de todo. ¿Eh? ¿Por qué Shintoki está así vestido? Vamos al siguiente capítulo. Vamos a ver que en el capítulo 8, ahí, en las noches, en las noches de... Me parece que era Kakubicho el barrio en el que estaba. La hermana de Shinpachi, a ver si hay algo en la hoja anterior. No, no hay algo en la hoja anterior. La hermana de Shinpachi estaba ahí consolando a un cliente que decía Soy re feo, nadie me da bola. Y por lo visto parece que ese cliente se enamoró de ella. Pero se ha vuelto un acosador. La está persiguiendo en todos lados. Le dice, casate conmigo, eh. Yo voy a insistir, insistir, insistir. Entonces ella lo golpea, trata de alejarlo. Le dice que no lo quiere. Y le pide ayuda a Shintoki para que lo aleje. Para que aleje a este desquiciado. Que vamos a ver. Que es el líder de las policías. El líder del Shinsengumi. El policía condo, directamente se llama. Pero el tipo sale debajo de la mesa. Y cuando ve que está con Shintoki y dice, ¿quién es este pibe? Y ella dice, es mi prometido. Hicimos sexo, hicimos todo. Y ahora nos vamos a casar. Así que no te metas. Y este directamente dice, vamos a pelear. Pelemos la vida por nuestra waifu. Pero el tipo dice, pero Shintoki le dice, no. No vamos a estar peleando por una piba. Vamos a pelear por el derecho a que el otro se vaya. A que el otro no intervenga. Y que ella decida. O sea, una cosa más o menos noble. Pero diciéndole, no, no. No te voy a entregar solo por perder o ganar. Y cuando están a punto de pelear. Shintoki, de acá creo que viene el título del manga. Va de este tomo. Porque Shintoki dice, vamos a pelear así con espadas. Y le muestra la espada de madera. No habla espada oficial que él tiene como si fuese policía. Y Shintoki le da la suya que está completamente rota. Para hacerle trampa. Para reventarlo y cagarlo a palazos. Lo cual rompió un momento honorable. E hizo que Shinpachi, Kagura y los demás lo cagaran a trompadas. Pero, así vemos como la hermanita de Shinpachi. La buena de Otai. Ve un poquito de algunos rasgos buenos en Shintoki. Sin embargo, vamos a ver que el mayonesa. El comandante del ginsengumi. Al ver a Kondo tirado en el piso. Acá tenemos palabras del autor que habla sobre cómo es que toda la culpa es del editor. Y que le escriban directamente al editor. Es tremendo eso. Va a ir a buchonear todo el ginsengumi en el siguiente capítulo. Que a Kondo lo cagaron a trompadas por una mujer. Y les dice, no, nadie puede ensuciar la imagen del ginsengumi. Nadie puede dejarnos así tirados abajo. Voy a cagar a trompadas al que lo hizo. A ese platinado. A ese tipo de pelo gris. Y ahí lo vemos a Kondo todo golpeado. Y ahí vuelve a patrullar. Buscando a este chaboncito. Buscándolo. Mirá, se cruzan a un viejo. Y dicen, eh, este viejo que tiene el pelo gris. Puede ser, ¿no? Y dicen, no, ¿cómo vas a decir eso? Ah, este es el subcomandante también. Del ginsengumi. Que quiere matar al comandante como lo vimos en el tomo anterior. Tratan de buscarlo al bueno de Shintoki. Se lo cruzan que está trabajando ahí. Justamente en el techo de uno de los edificios que habían bombardeado en el tomo anterior. Entonces, Ichikata, lo vemos acá. Se pone a pelear contra... Contra Shintoki. Esta es la primer pelea canon oficial de la serie. Este es el tipo de presentación de qué tipo de personajes son ambos. Vamos a ver que Shintoki le puede ganar. Shintoki lo esquiva. Shintoki puede vencerlo, pero le preocupa más no romper el techo. Shintoki está en la suya. Le dice que lo importante de pelear es saber para qué. Para proteger qué cosa. Y Shintoki, cuando pelea, lo que protege es su estilo de vida. Entonces, al final, cuando estaba a punto de darle la estocada final con la que podría vencerlo, matarlo, aniquilar a Ichikata, le rompe la espada. Le da este discurso y le dice que, bueno, que sus principios como guerreros es su bullido. Este es momento cool. Al final vemos que también Kondo, y vemos que el otro subcapitán, también ven la pelea. Y le dicen que ese sujeto, el que acaba de vencerlo a Ichikata, no es un samurai cualquiera, sino que es alguien que está en otro plano. Bueno, acá tenemos acá un par de imágenes del autor, que se dibuja a sí mismo como un gorila, mostrando el trasero a sus editores como castigo. Claro que sí. ¿Pero qué pasa en el siguiente capítulo? Vamos a ver qué. Kagura se fue a comprar dulces cuando le pidieron que fuese a comprar otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Papel higiénico? Mientras que en la tele vuelve a aparecer el alienígena, el príncipe que se parece a Majin Buu, que vuelve a la Tierra. Pero ¿qué hay con ella? Se trajo encima un perro, un perro gigante, un perro que los muerde a todos. Que odia a Jintoki, que odia a Shinpachi, pero que se lleva bien con Kagura, más o menos. Porque Kagura es súper fuerte, entonces puede tratar con él. Lo golpea, lo tira al piso, lo doma, pero... De nuevo nuestro príncipe quiere llevárselo apenas lo choca en la calle. Choca a nuestro perro y se lo quiere llevar. Pero vamos a ver cómo Kagura lo persigue con de todo. Shinpachi va, Jintoki se tira encima del auto también para frenarlo. Pero Kagura va a utilizar la fuerza bruta para tirar el auto directamente. Y, jaja, recuperar a su perrito, a su perrazo, que la sigue devorando con de todo. Pero aún así, Jintoki acepta que el perro se quede en su casa a cambio del sueldo de nuestra Kagura. Lo cual Kagura dice, pero pará, ¿ahora sí me vas a pagar? Y sí, los alienígenas van a terminar volviéndose a su casa sin mascota rara como en el capítulo anterior. Van, el tomo anterior. Vamos al siguiente capítulo, el capítulo número 11, donde... Shinpachi está con la pierna rota en el hospital. Y, jeje, jeje, y Jintoki hace toda una propaganda para que bebas leche, para que bebas calcio, para que bebas leche de frutilla. Shinpachi le dice, ah, vos lo único que te importa es tomar el yogurcito. No te importa el calcio, no te importa toda esa mierda. Y mientras están en el hospital, están jodiendo a los otros residentes que también están lastimados. Algunos están en las últimas. Y hay un viejo que les pide... Ah, el capítulo se llama Look Overly Sticky Sweet Dumplings Are Not Real Dumplings, You Idiot. Como, mira, los dumplings dulces no son realmente dumplings, idiota. Que son las bolitas carnosas que se venden ahí en Japón. Pero el viejo les pide que vayan a buscar a la dueña de un broche para pelo. Cuando él era joven, cuando él no tenía dinero, acá lo vemos acá. Siempre veía una mesera de una tienda de dumplings, de estas bolitas. Que son una comida rápida japonesa. Y un día, ella le habla, le acerca unos dumplings gratis. Y le dice, bueno, que no se lo cuenta el jefe, que ese va a ser su secreto. Él se atraganta comiéndose lo rápido de la emoción porque le gustaba la piba. Pero como era pobre, no podía acercársele. No podía decirle nada, ni estar en su tienda. Lamentablemente, el jefe de ella, al ver que regaló sus dulces, sus dumplings, la terminó echando y no se volvieron a ver nunca más. El viejo ahora está agonizando en la cama del hospital. Y dice, yo quiero saber qué le pasó a ella. A ella la amaba, la quería, la recontra. La recontra buscaba, pero lamentablemente, por mi culpa, perdió el trabajo. Y es lo único de lo que me lamento. Y así, buscando nombres, buscando con el olfateo de su nuevo perro guía, llegan hacia la tienda que está debajo de la casa de Jintoki, donde está la vieja Otae. La vieja Otae era la piba que estaba buscando a este tipo. Entonces vemos acá como la vieja Otae era una buena piba cuando era joven. Y sí, era re buena. Pero va al hospital al ver al anciano. Y cuando se cruzan ahí rompiendo la pared con de todo antes de que éste muera. Y entonces vemos a Otae en su forma juvenil. Él la ve y la ve con esa sonrisa, con esa juventud de la forma en la que la recordaba. Y del mismo modo, Jintoki, mientras camina, la ve como es ella misma. Como es realmente la vieja Otae. Vamos al siguiente capítulo, donde aparece Katsura de nuevo. Katsura tocándole el timbre. Dice, oh, Jintoki, te vine a traer un poquito de comidita. Y lo recibe el perro. El perro mordelón que se lo muerde con de todo. En este capítulo, young girls across the country get home before curvy. Como chicas que cruzan el país o regresan a su casa. Vamos a ver que... Hay un nuevo trabajito para Jintoki. Tiene que buscar a esta piba. A esta ganguro grandota. Que desapareció de su casa hace un tiempito. Es joven, es muy chiquita. ¿Dónde puede estar? Entonces, siguiendo el rastro de esta piba. Vamos a ver que van de boliche en boliche. Donde acá ya vemos un tipo turbio. A este lo vamos a ver más adelante. El tipo le dice, eh, que ustedes que están haciendo acá. Ustedes se tienen que largar. Y se mete directamente con Shinpachi y con Kagura. Mientras que el resto de los pandilleros se los quieren llevar a ellos directamente drogándolos. Ojo chicos, que en los boliches pueden suceder esas cosas con las bebidas que tienen. Mientras Jintoki está en el baño así todo hecho bolsa. Los quieren atacar. Va, le tocan la puerta y piensan que es un vendedor de cositas turbias. Cuando este no reacciona y le dice, no, yo no soy el que vende cosas turbias. Se encuentra en la piba que estaban buscando. La piba lamentablemente había caído en las adicciones de esta banda turbia del boliche. Con estas adicciones ella está completamente como loquita pidiendo una dosis más. Y Jintoki empieza a pelear contra estos sujetos en medio del boliche saliendo del baño nomás. Este capítulo continúa. Vamos a ver cómo pelea espada tras espada contra este sujeto super turbio contra este alienígena. Ahí salen del baño. Se la lleva pero ve que directamente está, uff, le quiere seguir pegando espadazo. No lo quiere dejar en paz. Termina cayendo en la basura contra el suelo directamente. Y recuerda su camino como samurai. Las veces que peleó y perdió a la gente que quería. Y Jintoki al ver que Kagure y Shinpachi están ahora en una situación muy heavy. No quiere dejarlos atrás, no quiere que mueran, no quiere perderlos. Aquellos que quiere ahora mismo. Entonces con ayuda de Katsura van a ir a rescatarlos. Recuerden que Katsura había sido su mejor amigo en esa época donde fue samurai. Donde había peleado contra el gobierno que se había quedado siendo sometido por los extraterrestres, los yatos. Contra el Harusame. Una banda de piratas espaciales que ahora tenía los ojos y los negocios turbios puestos en el planeta tierra. Vendiendo droguitas locas. Muy perjudiciales. Jintoki acá se prepara. Acá tenemos una primera imagen de cómo era él cuando peleaba en su juventud. Con el resto de sus compañeros. Con Katsura que lo vemos acá con pelo larguito. Y ambos preparados. Uf. Van a ir al rescate de sus amigos. Pero eso va a ser en el siguiente tomo. Ahora lo que nos presenta este volumen 2 es la historia original que había presentado el autor en la revista Jonen Jump. Para poder trabajar. Pero que había sido rechazado. Este es Shiro Kuro. Que sería como blanco y negro se llama. Y ya vemos acá que está la hermana de Shinpachi. Está la hermana de Shinpachi y Jintoki como protagonistas. Más o menos en el diseño de personajes. Vamos a ver que ella es una exorcista. Que trabaja dándole maldiciones a las personas. Pero que tras varias maldiciones se va a cruzar con un cuervo. Que es un espíritu errante. El espíritu de Shiro Kuro. Que tiene toda la apariencia de Jintoki. Lo vemos acá. Con varios amuletos en sus brazos. Con el mismo estilo de ropa no samurai. No es el kimono samurai. Pero es un kimono ahí más o menos de exorcistas. Y que ambos juntos forman esta pareja dispareja por así decirlo. Y empiezan a trabajar juntitos. Ella se despierta en su casa. Su viejo está ahí leyendo las telenovelas. Va a las noticias. Y el otro está comiendo nato. Cosa que se va a ver en Shittama mucho más frecuentemente. El uso y la comida del nato. Pero bueno. Entonces todas estas aventuras medio pandilleras. Los dos cagándose a bife. Los dos peleándose entre sí. Vamos a ver también otros personajes. Y dramas con pequeños. Con familias. Con muchos más pandilleros. Es todo sobre demonios. Espíritus. Y cosas que le gusta mucho a la Shonen Jam. Antes de que saliera Jujutsu Keisen. Claro que sí. Pero con este estilo de humor histriónico. Humor así. De golpes puros. De gritos puros. Que tiene Shintama. Había salido esta historia. Historia que no le gustó al editor. Y que por eso terminó cortándose. Pero que varios de sus personajes diseños. Van a ser útiles para la formación de Shintama. Ahora sí. En el siguiente capítulo. Aparece como extra. El profesor Shinpachi. O Shinpachi Sensei. Que lo vemos acá. Tratando de ser profesor. Con el resto de sus alumnos. Pero que ninguno le da bola. Ni siquiera a Ishikata. Ni siquiera a Shinpachi. Nadie le da bola al profesor. Al profesor Shinpachi. A ver. Más publicidades. No. Un adelanto de lo que sucede. En el siguiente capítulo. Publicidad de Bobo 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 Bobo. Es una serie de comedia. Que acá se llegó. Acá llegó a admitirse por Cartoon Network. En un momento. Pero solamente la primera temporada. Rals Graff. También del creador. Va. Del dibujante de Death Note. Algunos extras de Death Note. También. Publicidad de los 12 tomos de Death Note. Y el tomo número 13. Con toda la información de Death Note. Que incluye el nombre de Lai. Bastante copado esta publicidad. Más info sobre. Juguetes y los DVDs. Y la caja especial de Ryuk. Que también vendían. Tenía incluso la página de Death Note.biz.com. Porque vendían toda la serie. Y distribuían el anime en Estados Unidos. Y por último. La publicidad de la revista Jolenshom. En la versión inglesa. Que querés saber cuánto cuesta. Querés saber cuánto costaba. La revista que te traía los capítulos. Este gabinibachi. De One Piece. O de Bleach. Nada más y nada menos que. Mirá. Sink Huff. 12 tomos. 12 tomos. A 29 dólares. 12 tomos. A 29 dólares. Incluso podías conseguir. 50% de descuento. Comprando 6 tomitos. Una locura. Y acá te lo quieren vender. A 60 dólares por tomo. Ni en pedo. Ni en pedo. Por 29 dólares. Tenías 12 tomos. Y seguramente. Al día de hoy. Puedes conseguirlo. Más o menos. Al mismo precio. Pero. Entonces esto fue. Shintama. Publicado por Vesmedia. En inglés. Una locurilla bastante copada. Con la presentación. De personajes secundarios. Y como se habrán dado cuenta. Van a seguir apareciendo. Más personajes. Del Shinsengumi. De a poquito. Y también del Harusame. Y de los extraterrestres. Que. Tratan de gobernar. El planeta. De formas turbias. Somos R. Y esperamos que esto te haya divertido. Entretenido. Informado. De hecho pasar el rato. Y nos vemos en la próxima ocasión. Y no siempre. Derechito al vicio.